Bueno gente, la situación actual es bastante crítica, literalmente es muy crítica Tengo el wifi que se cae cada 2 puñeteros segundos, tengo el wifi que se va, vale Tengo el wifi que dice, yo no quiero saber nada, yo me piro Así que nada, espero que no se corte el wifi durante toda la grabación, durante toda la reacción Y bueno, venimos a la reacción de Shorty, John C, Mami, no sé, este hombre ya sabéis como va a petarlo C90, C90 Remix, un montón de canciones por detrás que son poco vistas y que realmente las he escuchado y me parecen muy buenas Y nada, os invito a pasaros por el canal por las diferentes reacciones que tenemos de John C Que son bastante buenas, John C, ¿sabes? De John Zeta o John C o yo que sé, mi peineta que tengo entre las piernas Y bueno eso, que en general tenemos bastante contenido de John C en el canal Y nada, espero que os guste muchísimo y nada, si os mola, de verdad ese apoyo, ese like, ese... Lo que sea, se agradece, el estreno ya está on Por lo que se ha visto por Insta, John C la viene a partir, John C la viene a hacer realmente dura Así que nada, lo que espero es eso, que vaya bien la reacción, que llevo dos horas muy chungas Y bueno, os voy a dejar dos clips, ¿vale? De lo que me va a pasar mañana, ¿vale? Mañana se subirá un vídeo que bastante de vosotros quedaréis traumatizados Y espero que si sois nuevos me deis por lo menos un apoyo, ¿vale? Me voy a quedar como Grefg Pues sí, este fui yo cuando me dijeron Oye, niño, que a lo mejor se cierran los colegios Y dije yo, ja, ja, por la broma, pues vamos a poner esto Pues nada, hoy a las 7 y media de la tarde nos ha dicho nuestro compañero de Mérida Que nada, que se cierran todos los colegios Así que nada, chavales, ¡arraparse! Lo veréis por mi Instagram más actualizado, así que nada, atentos por ahí Un beso, niño, ¡qué sueño! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, shorty Vale, he entrado presentando a toda la gente que hay Me encanta que los reales, los de siempre, por así decirlo Estén ahí con él, estén ahí siempre apoyándole Que es lo que estoy viendo Xanax, la gente que la apoya, la gente nueva como piloto de producciones Xanax, está mucha gente con él Y es lo que realmente me gusta Que empezó de la nada, empezó subiendo una reacción Yo y el chaval dándome las gracias Súper humilde Y realmente eso es lo que demuestra una persona, ¿vale? Así que nada, vamos a darle No me lo creo, nuevo Temuki, nuevo Temuki Shorty, estoy haciendo dinero ¿Cómo se va a pegar esto, tío? Shorty, estoy haciendo dinero Mírame la cara, sabe que por ti yo muero Cuando me besa booty No pares, estamos en otra liga Pensando en Miami Yo tengo una shorty que lo hace pa' mí Sé que estoy hookeada cuando yo le di Que le encanta mi flow, ya sabemos que sí Que me encanta esa nena, no puedo mentir Me dice mi amor, sabe cómo soy Me llama, le llego y le doy Se viene y me va Y me fui pa' el estudio pa' ganar un millón Me encanta porque es un flow que no te espera Y la base, la verdad, está muy, muy en consonancia con él Y me gusta muchísimo porque Realmente demuestra el puto estilo El estilo cabrón que nos lleva Realmente lo que quiere demostrar, ¿vale? Lo que quiere demostrar, lo que viene a decir Tío, que sigo aquí, que estoy fuerte Que aunque no haya sacado tema en cinco meses O no sé cuánto ha pasado desde que lo sacó Sigo aquí y lo vengo a partir de 2020 Y es lo que espero de él Estamos oyendo muchas cosas Estamos oyendo que está haciendo muchas cosas No sé si quiere hacer un álbum No lo sé Está haciendo mucha música por lo que se ve Así que lo único que espero de él Es que nos siga dando lo que nos está dando hasta ahora Simplemente Hostia, es que te aprendes el estribillo de una De un toque Te aprendes ahora mismo este estribillo Tú ahora mismo dices ¿Qué mierda estoy viendo? Y te aprendes el estribillo Te aprendes el estribillo de un puto toque Así os lo digo Un puto toque Como le está pegando de duro Por cierto Están como demasiado morenos A este hombre le ha dado mucho el sol este verano ¿Vale? Yo sé que es verano en Argentina Que está terminando Que estáis empezando las clases Por cierto Me han quitado las clases ¿Vale? Fuera de broma Está el coronavirus en España pegando fuerte Y me han quitado las clases Así que a partir del lunes Habrá directo diario Los que seáis Los que seáis Han sido a mis directos Os recomiendo que Que estéis muy atentos Porque Directo por la mañana Por la noche Por el día Madre mía Cómo nos vamos a poner ¿Qué hace el blu-te-empatos ahí? ¿Qué hace el blu-te-empatos ahí? ¿Pero cómo le estás pegando tan duro tú? ¡Hola! Esta parte es muy agresiva ¡Me encanta! ¡Me encanta ver esta carita de diablo Que me trae! ¡Hola! ¡Qué buena, eh! Me tiene partido Ya estamos más tranquilos Sumando kilos de kilo Que esa nena se acelera Mueve esa cadera Me encanta esa morena Cuando baila a mi manera Con la moña en la guantera Yo sé lo que me espera Vivir haciendo music Para ser una leyenda Yeah Estoy haciendo dinero Mírame la cara Sabe que por ti yo muero Por lo muro Ese bullying ¡No pares! Estamos en un trinco Pensando en Miami Es muy buena Shorty Estoy haciendo dinero Me encanta Me encanta Es muy Pero que muy buena Buenarda, chicos Buenarda Muy Muy buena Estoy haciendo dinero Mírame la cara Sabe que por ti yo muero Cuando mueres No pares Estamos en otra liga Pensando en Miami Yeah Estoy haciendo dinero Es muy buena Tiene el puto toquecito ese Que dice ¡Ya sé, mami! Y se te pira, tío Y se te pira De verdad No sé C90 Boom C90 Remy Boom Shorty Está por ver, chavales Darle apoyo al chaval Me encanta porque Normalmente Si os dais cuenta Artistas grandes dicen Al final de las canciones Viva Shin-chan Y este hombre Está reconociendo A todos los que le han ayudado A hacer la canción Lo estoy cada vez Demostrando más Que la humildad de este tío Es eterna O sea, lo digo en serio La humildad de este tío Es eterna Está muy bueno ese beat, eh Ese beat está tremendo Ese beat está muy Pero que muy perreque O sea, te da un perreque Con esto es fácil Dios ¿Cómo termina, tío? ¿Cómo termina? Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado La reacción a John C, Mami Shorty Y nada, chavales Ya sabéis Si os gusta Dadle un like Comenta lo que sea Suscríbete Y estate muy atento Porque vamos a estar más Pero os lo prometo Más activos que nunca Con YouTube Voy a retomarlo como en verano Ya sabéis Lo como en verano Vamos a explotar Os lo prometo Estaros muy atentos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!